Hola a todos, yo soy Javi y el día de hoy, otro paquete de Converse, ya vieron en el título, el día de hoy voy a estar un boxeando, creo que así está yo. Bien, estaré haciendo un unboxing de los Converse CTAS Pros Meet, Meet es un término mediano que no es un corte de caña, high top ni low top, es un entremedio y pues dije, hey, lindos, no, entonces los voy a comprar, los compré y aquí me llegaron. Bueno, sorprendentemente me iba muy rápido, hoy es jueves, sí, creo que hoy es jueves, sí, hoy es jueves, oh, ahí está. Ahí está. Entonces voy a sacarlos. ¿Qué son estas barbaridades? Ok, viene bien mi talla, vienen un poco raros, empatados raramente. No huelen chido, ok, primer aviso, no huelen chido. Excelente, ok, errores de fábrica, bueno, no espero mucho. Y ahí está. Ok. No es lo que esperaba, pero está bien. Primer detalle, estos son unos CTAS Pro, Pro, para Skate. Ve que pues hasta tiene su plantilla de Converse, Converse, que se siente bien. Ok. Ok. Hay un detalle. Los Converse de Skate generalmente son de gamusa o de cuero. Estos, por lo que vi, no, es que había, que decía ahí la, ¿cómo se llama? La descripción. Son, pues, la tela normal, la, ¿qué está? Sí hay. Hay un medio y medio de, de diferencia de unos high top. Yo sé, están sucios, porque pues, no se ensuciaron. Ah, les hago un story time, de que pues, fui a casa de mi novia y, y el perro se ensuyó. Estaba asqueroso. Y, ¿cómo se llama? Pues, es eso. Ok. Los, los números estos. Como que no caso mucho la plantilla, pero ahorita checo. Ok. Son, eh, lona. Lona es una tela, no sé. No sé, no sé. Eh, no están mal. Vean. Están bien. Y, lo que yo decía de que, para el skate, generalmente se usa el, el, la gamusa, el suede, el suede, el leather, que es el cuero. Y, y así, ¿no? No es, no es visto tela. Ok. Entonces, estos son de, de lona, que lona es una tela. Realmente es lo que es. Es una tela. De hecho, las, las agujetas son raras. Son diferentes. No, no sé. A ver. Bueno, que yo decía de que, y estaba como que levantada la, no sé si se está viendo. Pero, aquí, está como que levantada la, la parte de, no creo que se esté, pero está levantada la parte de, como se llama, de la, de la plantilla. Como que está, debe estar así, está así, como que levantada. Así. Pero, me, no, no, no. Uno de más de los componentes de este producto, de material, Toño. Ok. Ok. Aquí dice. Panelo. Dice, como se llama, uno, uno o más de los componentes de este producto, de los materiales temidos, son cuero, textil, gamusa, etc. Dice, existe la posibilidad de migración de color de piel durante el uso. Ok. No mencionan el, lona, que es el material de este producto. Pero, pues, bueno. Estos converse me costaron, eh, dos mil cien pesos. Los compré en converse México. Soy ocho y medio y voy a probarlos. A ver, ¿qué tal? Yo voy a ser sincero. No pienso patinarlos. Porque sé que se va a romper. Esto no es gamusa. No se rompe. La gamusa no se, sí se rompe, pero no se rompe. Así como que de primer uso. Se podría decir. Yo tengo todavía los one stand y no se han roto la gamusa. Que, a ver, no es nada en contra de otros zapatos. Pero yo he visto que, no sé, en unos vans, se podría decir. La gamusa se rompe a los dos meses, al mes. Y, pues, en mis converse ya llevo cinco meses, más o menos. Y no se han roto. Ok. Pues, Chuck Taylor Pro, 28 centímetros y medio. A ver cómo me queda. Calce tiene que estar roto. Pues, soy el escato. Vamos a probar. Dato curioso. Estos zapatos los sacaron, de cierta forma se podría decir. Como una sneak peek. Para los que jueguen videojuegos saben que es una sneak peek. Para los que no saben, es como que una vista previa de lo que va a ser. Sin demostrar tanto. Ok. No sé qué decir al respecto. El tacto es... No es lo que yo esperaba. De que... La verdad, no es... Yo después, ya más detrás de cámaras voy a cambiar las laces, pero... Pero, ¿cómo se llama? No sé. Lo siento un poco duro. Claro, no lo sé. No lo sé caminado ni nada por el estilo. Pero... Pues, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, chavales. Pues... No sé. Es raro. Porque estoy acostumbrado a obtener la de gamusa. O tener estos de la telita que es ligeramente más suave. A ver los otros. La partilla está bonita. La parte de abajo está bonita. Y claro. Bueno, es que ya no tengo un Instagram, chavales. Pero... Ya yo les diré que vayan a mi Instagram para que vean las fotos. De cuando... No sé. Pues, ya... Use estos zapatos. Ah, igual pueden seguir en mi cuenta de skate. Bueno. Ajá, mi grupo. Mi... Mi equipo de skate. Se llama Uchuk. Lo pondré en la descripción. Y... Y ahí patino. Con mis... Buenos brothers. Y eso. Eh... Pues... Poco más, eh. O sea... La verdad... No voy a mentirles. Eh... Recomendados. No. Son raros. Yo los compré porque dije... Ah, qué bonitos. Pero recomendados, pues... La neta... Pues es que apenas. Apenitas, eh. No se dobla mucho ni pie. Sí lo detiene. Pero porque todavía está duro. Por el día de hoy yo le doy un 8 o 10. Siendo generoso. Y... Pues... Eso. Ahora vamos a seguir aquí arriba. Hablando de términos. Yo... Yo no tengo zapatos de cuero. No tengo ningún problema. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Oh, se llenaron de pelos. Los caminé un segundo. Pues... Estos son los hombres de gamusa. Estos son los hombres de lona. Que la verdad... La gamusa se debería... En los high top... Se debería sentir un poco más dura. Pero yo siento más duro esto que esto. Yo siento muy suavecitos estos. Ya. Pero digo, claro. Yo ya los patiné y ya todo. Se nota. Están todos asquerosos, perdón. Pero... No sé. Están bien. Y pues... Eso sería todo, chicos. Y... No los recomiendo. Ya después yo haré ya la preview. Pero... Pues... Eso. Fue un gusto volver a estar acá y... Chau, chau, chau. Nos vemos en la próxima. Bye.